Amigos, nos da muchísimo gusto nuevamente estar en las calles para llevar hasta ti las mejores ofertas y promociones. En esta ocasión fuimos invitados por nuestros amigos de Hyundai Lomas y hoy es un gran evento. Tenemos venta nocturna y estoy con nuestro gurú para tu nave nueva, mi queridísimo Ricardo, que va a ser tu mejor amigo si lo que quieres es tener un coche que te responda en todas las necesidades. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido. Karina, ¿qué tal? Muy buenos días. Felices de que ya es el tercer mes consecutivo que están con nosotros en este ya tan espectacular como lo son los días de las ventas especiales y las ventas nocturnas aquí en Hyundai Plasencia Lomas. Está buenísimo porque la venta nocturna no sucede diario, las ofertas que ven el día de hoy, las promociones que ven el día de hoy no se repiten, son inigualables y es el pretexto que necesitábamos para tener un Hyundai en nuestra cochera. La verdad es que sí es el pretexto perfecto y qué mejor que iniciar este 2020 estrenando un coche, qué mejor que sea un Hyundai y qué mejor que sea hoy en nuestra venta especial, en nuestra venta nocturna, donde la verdad sí estamos dando muchísimos beneficios Karina. Oye y es cierto, algo que nos pasa por toda la ciudad de San Luis Potosí, cada vez vemos más, este logo que es sinónimo de calidad, tiene garantías que no te ofrece ninguna otra marca y grandes ventajas que un camino tan exigente como las calles de San Luis Potosí le pone un reto a cualquier vehículo. Claro que sí, como lo comentas y entra dentro de lo que es la filosofía de lo que es Hyundai y de lo que es Grupo Plasencia, nuestra garantía es por 5 años o por 100 mil kilómetros y además un beneficio súper importante, como lo comentabas, de las llantas, protección por 5 años para tus llantas, que si se te poncha, que si se te llanta, que el bache, que aquí casi no hay por cierto, tienes 5 años de la protección para tus llantas. Oye, eso está buenísimo, además de que te estás llevando a uno de los coches más seguros del mundo, tienes reconocimientos internacionales justamente por esta tecnología y todo el cuidado que le han puesto, sobre todo para que tú te subas con confianza, tengas un manejo perfecto y sobre todo traigas a tu familia con la tranquilidad de que vas bien protegido. Así es como lo comentas, una cosa súper importante, la verdad es que Hyundai sí ha tenido ya durante varios años muchísimos premios en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad, precisamente, Cretita no me va a dejar mentir, es nuestra consentida, es nuestra mini SUV y la verdad es que en el segmento, la verdad es que es la más buscada, súper seguridad desde las primeras versiones y desde el 2017 es prácticamente la más galardonada por su seguridad, por su diseño y por su equipamiento. Y eso es bien importante, por ahí estaba checando yo un artículo de que en nuestro país había un top de coches que no cumplían las normas esenciales de seguridad, dices, ¿cómo puede una compañía avalar un vehículo que no lleva seguro al pasajero? En Hyundai no pasa eso y ustedes tienen la oportunidad de corroborarlo, como lo han hecho ya muchísimas personas, por eso vemos cada vez más Hyundai circulando aquí en nuestra ciudad. ¿Qué oportunidades podemos aprovechar el día de hoy que no se repiten solo en estas ventas especiales? Pues mira, es muy importante para los clientes que ya nos visitaron en días pasados, así que por ahí tenemos todavía temas en lo que es proceso para la toma de lo que es su este coche. Quiero comentarles que el día de hoy por ser la venta especial podemos mejorar esa toma, recuerden que es muy importante que podemos tomarles su este coche, no importa que aún lo estén debiendo con la otra financiera. Otros beneficios muy importantes son los bonos que tenemos por parte de planta, que son bonos muy atractivos que vienen desde los 5 mil pesos y en esta ocasión y en este mes que van hasta los 50 mil pesos. Además que también tenemos lo que es el adiós a los autos demo, todavía por ahí nos quedan unos vehículos 2019 que también claro vienen con atractivos bonos y pues con beneficios muy especiales para todos los clientes. Oye, está increíble, si ustedes todavía no han aprovechado estas ventas especiales, hoy es el momento para que nos acompañen aquí en Hyundai Plasencia Lomas, los estamos esperando pues desde ya prácticamente y la fiesta sigue hasta que el último cliente se vaya. Claro que sí, como cada venta especial prácticamente desde ahorita y siempre nos estamos viendo como hasta las 11. A pesar de todo, el día de hoy va a ser una venta especial como un poquito diferente para darle también a la gente pues ese gustito y que vengan no solamente a comprar, prácticamente aquí todos nuestros asesores están preparados para que el cliente venga y los asesores no le vendan. Prácticamente queremos apoyarlos, queremos asesorarlos para que pues hagan la mejor elección en su compra. Efectivamente, porque sabemos que a veces la búsqueda de tu vehículo perfecto es medio complicada, pero aquí tendrás a las mejores personas que van a entrar en una empatía contigo buscando la necesidad exacta para lo que tú requieres. Así que vengan para acá, el día de hoy los esperamos, si quieren entrar a los pequeñines ya saben que está listísima la ludoteca, nos podemos tomar un cafecito, de verdad es una agencia súper amigable, muy cómoda y con el mejor personal para que tú salgas manejando un Hyundai, el mejor coche que puedes llevarte. Mi querido Ricardo, siempre es un gusto venir contigo, gracias. Gracias a ti Karina y los esperamos, recuerden el día de hoy nuestra gran venta especial y nuestra gran venta nocturna hasta que el último cliente se vaya. Nos estamos esperando aquí en Hyundai Plasencia Lomas. ¡Gracias!